¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te preocupes? Yo también soy de suyente. Me gusta mucho. ¿Piáno? ¿Piáno? Como si me gusta. Hay tampoco. Pero este canción no sé semua. No, porque soy brutal. Pues ¿qué es la canción el dújido? Es piece minimize la canción. ¿Qué es lo que dice? ¿Pues lo que dice? ¿Pues lo que dice? ¡Puedo ver la verdad! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.